Un saludo cordial. Entre las ocho leyes aprobadas por el Congreso de la República y lideradas por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se encuentran la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, la reforma al Código Administrativo y el Tratado con la República de China. El tratado entre la República de Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas propicia los esfuerzos que beneficien a ambos estados, priorizando los casos con razones netamente humanitarias. La reglamentación de la prisión perpetua se constituye en una herramienta fundamental para garantizar el interés superior de los menores de edad. Es excepcional ya que solo es aplicable en conductas delictivas la reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que establece el marco normativo para la transformación digital de la rama judicial. El ministro también dijo que mientras esté frente a la cartera ministerial continuará en la búsqueda de una justicia más equitativa para los colombianos. Desde Bogotá, Colombia, Liz Castrellón.